Mi nombre es Nahuel y ella es mi compañera Cintia, somos de la Escuela Técnica Número 14 en Libertad, que se encuentra en Paracas, y nuestro proyecto se llama Soy Tu Vía. El proyecto consta de un prototipo montado sobre unos lentes que tienen la finalidad de ayudar en el desplazamiento de las personas no vientes por la vía pública. Lo que hace es detectar objetos que estén en la altura por encima de la cintura a una distancia de aproximadamente 3 metros y avisarle mediante una alerta vibrante. También lo que tiene son dos botones a los costados, que el botón del lado derecho, al presionarlo activa en una aplicación que hicimos para Android, el GPS del celular y te dice por vos en donde se encuentra la persona. Te dice la altura y la calle. El botón del lado izquierdo activa el que encuentra el marco, que lo que hace es hacer sonar el celular durante un minuto aproximadamente para que el no viente, al tener los lentes y no tenga el celular a mano, pueda encontrarlo siguiendo el sonido del celular. La aplicación también tiene la función de encuentro a lentes, que es ese botón que se encuentra en la mitad inferior que al presionarlo hace sonar los lentes para que también lo puedan contar mediante el sonido. La mitad superior de la aplicación lo que hace es al presionarlo, es un dolor despertador. Lo presionas una vez, te dice la hora del celular, lo mantenés presionado y podés programar una alarma por vos. Decís la hora por vos y queda guardado y al llegar la hora suena durante un minuto.